Es que no sé qué decir, siempre empiezo igual con las palmaditas. ¿Qué pasa, perrazos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este, vuestro canal, vuestra novela favorita. Hoy es el episodio 12 más 1, no quiero decir ese número para que no me hagáis la rima. Vamos a ver qué pasa con Leonardo, ¿por qué? Porque hemos ganado, bueno, estamos a punto de ganar el sextete, me falta la Community Shield, pero bueno, lo más difícil que era Champions, Premier y todo, ya lo hemos conseguido, la Community Shield yo creo que va a ser un paseo. Y me habéis dicho muchos, Samu, no te vayas de Liverpool porque si te vas, te van a quitar el balón de oro y te van a robar el balón de oro. Quédate hasta diciembre. Entonces, de momento, por decisión de comentarios y por decisión de lo que hemos hablado en el chat de Twitch, que por cierto, me puedes seguir aquí, perro, Twitch, Samu Galicia, porque jugamos aquí todos los partidos, jugamos todos los episodios en directo y puedes darnos tu opinión y ayudarnos a tomar las decisiones. Entonces, hemos decidido que nos vamos a quedar en el Liverpool hasta diciembre. Conseguimos sextete, balón de oro en diciembre, a ver si nos lo dan, pero es que la gala es en diciembre. Y si nos vamos de equipo, me habéis dicho que Nanay. Va a haber muchas sorpresas en este episodio. Seguramente en este episodio, cuando llegue diciembre, habrá mercado. Cuidadito, porque yo creo que Leonardo quiere cambiar de aires después de que Klopp le cambiase en la final de la Champions. ¿Se irá Leonardo con la hija de Klopp a otro equipo de la Premier? ¿Se irá Leonardo a otro equipo de otra liga, a otro país, a otro continente? Lo veremos hoy en este episodio. Antes de empezar, como siempre te digo, por favor, suscríbete y dale al like. Estamos, por favor, a un paso de los 90K. Si os hubieseis suscrito todas las personas que veis los vídeos, estaríamos ya en 100K, de verdad. En los últimos tres vídeos, si se hubiesen suscrito todas las personas, habíamos pasado ya de los 100K. Bueno, espérate que me llaman ahora. Llamaba a la policía que si no te suscribes, va por ti, porque sabe dónde vives. Así que suscríbete, perro. ¿Pero qué es esto de llamarme ahora? De la publicidad, tío. Es que tengo dos móviles, uno de empresa, el otro personal y estoy, bueno, aquí. Que parezco Florentino Pérez fichando a Kaka y a Cristiano Ronaldo en 2009. Así que no seas malo, por favor, suscríbete, dale al like y pásate también por aquí. Y venga, que comience la telenovela. Por cierto, ya sabéis que ahora empiezo los vídeos también dando un consejo de vida, un consejito para mis suscriptores. No estudiéis, chicos. Ir al colegio no sirve para nada. Por favor, hacedme caso. Abriros un canal de YouTube, empezar a streamear, empezar a ganar dinero de verdad. ¿Para qué queréis educación? Si el dinero ahora está aquí, el trabajo está aquí ahora, no vayas al cole. Vete a YouTube. Es el consejo que te doy. El otro día, cuando di el consejo este de, por favor, salid a la calle cuando más sol haga, no os pongáis gorras, no bebáis agua, tomad mucha sal. Había comentarios diciendo, no lo hagáis, por favor. Pero este está loco diciendo esto, no lo hagáis, que os va a dar algo. A ver, coño, que se entiende que es hashtag humor. Y, hey, sports. Balón de oro para Samu Galicia. Veremos. ¿Quieren cambio de look, banda? Y cambiamos botas y cambiamos de todo. Na, 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 na. Aquí está la Community Shield, banda. Esta es la final de la Community Shield, que va a ser contra el Manchester City. Aquí se puede venir el sextete. Y luego ya empieza Liga y la Supercopa de Europa otra vez. Creo que si cambias de posición también se buguea como cuando te vas del equipo. Sí, me hace bajar del once inicial. Entonces mantenemos la posición hasta la Community Shield y luego ya la cambiamos, porque luego ya nos va dando un poquito más igual. Vale, está pidiendo el chat cambio de look, así que vamos a nuestra barbería latina de confianza. Buf, este se ve fresquísimo, hermano, a ver. Es que estos son feos, pero son feos de cojones estos, ¿eh? ¡Hola! ¡Dios mío, chaval! Pero está, está perrísimo. Está perrísimo, cabrón. Opinión del chat, por favor. A ver, barba tenemos que empezar a llevar porque ya tenemos pelos en los huevos, ¿eh? Ya no tenemos, tenemos 20 años. Igual es el color, ¿eh? Si le cambio el color y le pongo, se lo pongo blanquito, está bien bacano este perro. Na, yo me lo pondría blanco directamente. ¿Con mostacho? Con mostacho no. Igual la barba. Literalmente Gerard Piqué, ¿eh? Literalmente Gerard Piqué somos. Va, me mola. Venga, vamos a por las botas. Tenemos que elegir bien las botas este año porque este año se puede unir Balón de Oro, ¿eh? Sé que a muchos les gustan las botas negras. Os gustan mucho las botas negras. Pero estas son un poquito de árbitro, ¿no? Nos ponemos estas Predator porque son como un poco doradas. Yo creo que podría ser un buen gesto para nuestro Balón de Oro. Va, voy a probar con estas. Vamos a dejarnos estas, banda. Ta, 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 ta. Nada, simulamos la fase de grupos de esto. Simulación rápida, me la pela. Venga, fuera. A ver si nos dejan entrenar ahora. Después, después de la Community Shield que va a venir ahora, cambiamos de posición porque ya sabéis que si cambiamos de posición ahora nos va a bajar mucho la valoración del manager y no nos va a dejar jugar. Chicos, estamos a 90 minutos de consumar el sextete. Es momento de terminar nuestro trabajo. Nuestra gran obra maestra en este Liverpool. Lo que nos va a hacer ser leyendas. Meterle un sextete a este equipo de muertos. ¿Habéis visto la alineación? ¿Estaba Rodrigo de extremo derecho? De hecho, tiene muy buen equipo el Liverpool, ¿eh? Me va a joder un poco irme del Liverpool porque tiene muy buen equipo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo va, Samu Galicia, banda? 90 minutos para ser campeones del sextete. Lo consiguió el FC Barcelona y lo consiguió, si no me equivoco también, el Bayern de Múnich. Hoy el Liverpool puede meterse en ese selecto club. Vamos allá. Toma, Gapko. Bueno, bueno, bueno. Qué pasecito. ¡Dime que sí! ¡Uh! Vale, nos giramos. ¡Vemos al lateral! ¡Esa es! ¡Qué buena la pelota! ¡Joder! Lo que está costando, man. ¡Ay, Foden! ¡Ay, Foden, cabrón! El palo es mi pastor. Nada me falta. El señor de los palos. Soy el domador de palos, literal. Los palos me obedecen. Juegan a mi voluntad. ¡Qué pase de mierda, por favor! ¡Devuelvan! ¡Lateral! ¡Buena! ¡Buena! ¡Qué mierda, de verdad! Estamos sufriendo mucho contra estos perros, eh. ¡Oh, que viene Haaland! ¡Que viene Haaland! ¡Que viene! ¡Ja, ja, 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 Haaland! ¡Para Rodrigo! ¡Ábrete a banda, man! ¡Era fuera de juego! ¡Domo los palos, banda! ¡Domo los palos! Oye, que nos estamos jugando el sextete, por favor. ¡Póngale huevos! ¡El señor de los palos! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me lo creo, tío! ¡De verdad! ¡Presionen, coño! ¡Qué asco! ¡La caga, eh! ¡La caga! ¡Buf! ¡Manes! ¡Gánenme ese balón, por favor! ¡Rodrigo! ¡No pudo ser! ¡Pero pásale aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué frío, Fai! Menos mal que aquí en Galicia estamos acostumbrados. Hace frío, ¿eh? ¡Vale, vale, vale! Es que tiene la presión arriba el City. Joder, me pesa el culo muchísimo, tío. Demasiado, ¿eh? Parezco Isco ahora mismo. ¿Qué hago? ¡Qué pase más bueno, Rodrigo! ¡Por Dios! Nos vamos a prórroga, ¿eh? Se complica el sextete, banda. ¡Ah, que nos vamos a penales! Banda, ¿por dónde? Rápido el chat. Rápido el chat. Por donde me diga el chat, lo tiro. Rápido por el chat. ¿Están ustedes de frente a la portería? ¿Derecha, izquierda o al centro Panenka? Derecha, 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 Panenka. Panenka. Derecha fuerte, a la derecha, derecha. Mucha derecha y mucha escuadra, banda. Pues dicho y hecho. Por no hacerles caso. Por no hacerles caso. Desconfíe del chat. Desconfíe del chat y perdí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alan! ¡Por favor, Rodrigo! ¡Bien, bien, 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 bien! Betancourt la falla. ¿Qué coño hace Betancourt en el City? Meter goles. ¡Neves! ¡Grande, Neves! Se la marcó Neves, la verdad. Fouden la falla, Fouden la falla, Fouden la falla. No la falla. ¡Ugapko! Tremenda parada, eh. ¡Davis! Banda, nos vamos a quedar sin sextete por no haber confiado en el chat. Está pasando eso realmente. Un Kunku. Grande, Un Kunku. ¡Por favor, te la tienes que parar! ¡Te la tienes que parar, perro! ¡Sí! ¡Viva los palos! ¡Viva los palos! ¡Vamos, Militao! Nunca dudé. Siempre confié. Nunca putié. Siempre confié en los palos, chicos. Lo mejor que nos ha dado el mundo. Los palos. ¡Viva los palos! Palmer la palma. ¡Vamos! ¡Sextete, carajo! ¡Campeones de todo! ¡Uh! ¡Para los haters! ¡Para los haters! ¡Campeones de todo! ¡Campeones de todo! Después del Barça y después del Bayern de Múnich, Liverpool se une a ese selecto grupo de equipos que lo han ganado todo en un año natural, banda. ¡Cien por cien, Jesús! Ahora por el septete. Pues, hostia, pues jugamos. Jugamos la final de la UEFA Supercapa ahora, ¿eh? A ver. Entrenamos, entrenamos. Humildad. Me robaron la cartera. Fui yo, lo siento. Como me robé el Balón de Oro Salah ahora, os juro que quemo Anfield, ¿eh? Pongo una bomba en Anfield y me la pela. El color no me termina de convencer el blanco. Lo siento. Yo creo que volvería al rubio. El rubio siempre ha estado bien para Sambu Galicia. Chicos, hashtag paz, hashtag peru, hashtag Jesús y predicamos la paz a través de golazos. Hashtag bombarder el Mar de Bolivia. ¿Qué pasa con el Mar de Bolivia? De verdad, en todos los directos siempre hay alguien que me dice bombarder el Mar de Bolivia. De robaniños. ¿Nos ponemos el de robaniños? Bueno, este es un poco más pony, ¿no? Un pelo pony, esto. Por ponernos este directamente, que este no está mal. Nos podemos quitar la barba incluso. O nos podemos poner este de pelo noodle, de pelo fideo. Este de otaku, ¿vale? De escuchar a BTS. Podemos ponernos este también. Full calvo, ¿eh? Nos hacemos una run full calvos, ¿eh? Y ponemos calvicie detrás. Este es fresco, ¿eh? Y este es el que hemos tenido antes. El que tenía a su padre es este. Este es el que tenía al padre. Moño rapado, pruébalo. ¿Dónde está el moño rapado? Este no nos queda nada bien, ¿eh? Este no queda nada bien. ¿Con barba o sin barba? Yo lo dejaría así, tío. Nos vamos dejando ya barbita. Nos vamos poniendo así. Supercopa de Europa. Podemos hacer el SEP, TETE. Siete títulos, banda. ¿Me ven capacitado? Yo me veo capacitado. ¿Quiere también cambio de botas? Joder, la verdad. Ay, Dios mío. Venga, aguantamos. Aguantamos con las botas. Si no, si hago caso a todo lo que me digáis en el chat, estamos cambiando cada partido. Botas y todo, ¿eh? Siempre espectador, nunca protagonista. Otra vez que no nos sacan en el... Es que me tengo que ir de aquí, de verdad. Nos tenemos que ir de aquí. A nosotros solo nos sacan con niños de la mano. Parecemos Michael Jackson, hijo. Venga, evitamos la derrota. La tenemos que ganar. ¿Cuánta media tiene el jugador? 86. Venga, vamos a por este título, chicos. Si ganamos esto, somos el primer club en la historia que gana siete títulos consecutivos. No lo ha conseguido nadie. El pick de Marsella que es equipo... A mí me molaría algún día jugar aquí, ¿eh? ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Bum! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada más perra más buena! Este equipo me da... ¡Suuu! Rodrigo se vino arribísima. Bueno, Rodrigo, tíos. Este equipo juega bien, ¿eh? Nos vamos a ir de un equipo que realmente juega bien. ¡Qué buena! ¡Qué mala, tío! Le quería hacer una vaselina. Lo había visto un poco adelantado. Digo, a ver si se la cuelo a este perro. Pues nada. Otro gol de... Rodrigo. 2-0. Cuando no te oigo me pongo triste. Pues vuélvete a ver este directo. Y acuérdate de cuando me metieron el gol justo leyéndote. ¿Qué hace Griezmann en el Olympique? Bueno, bueno, bueno. La randomada de FIFA del año. Y Depol. Está Depol también. Lo visten. Oye, estaría guapo ahora de repente en el Marsella que nos llamasen y que nos fuésemos, ¿eh? Uy, Griezmann, chaval. Claro, ahora sé por qué estos perros han ganado la Europa League. Con Griezmann, con Depol, con tu prima que también ha ido al vestuario de vez en cuando con los jugadores. ¡Rodrigo! ¡Sí, Rodrigo! ¡Sí, Rodrigo! Simplemente, fútbol, Coca-Cola, pai. Y cuando a vola va, va a direita, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y tiki-taka. Y simplemente el fútbol, el fútbol, Coca-Cola. Humilde Rodrigo, ¿eh? A ver, también le hemos dado muchos goles a Rodrigo, ¿eh? Y me está aburriendo este tío ya, por favor. ¡Suelta la pelota, tío! ¡Suelta la pelota! ¡Todo balón, árbitro! ¡Todo balón, árbitro! ¡Árbitro, balón! Vamos a sacar tarjeta. ¡Balón clarísimo! ¿Vieron? ¿Vieron? Ni amarilla, todo balón. Pero bueno, se puede venir. ¡Se puede venir! ¡Se puede venir! ¡Uh! ¡Qué jugadita de locos de Samu Galicia! ¡Eh! ¡Árbitro! ¿Qué pasa? Lo mío de antes sí, ¿verdad? Pero esto no. ¡Qué bien! ¡Qué bien sacada la pelota! ¡Dale, Leonardo! ¡Dópate, Leonardo! ¡Toma! ¡Toma! Bueno, por si acaso. Ah, que ha subido su portero y todo. ¡Maten! ¡No! ¡Justo era el gol del año! ¡Era el Puskas, banda! ¡Me lo han robado! ¡A la mierda el Puskas! ¡Septete, perro! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Campeones de todo! ¡Septete, primer equipo en la historia del fútbol, banda! ¡El Liverpool de Leonardo Galicia! ¡Que gana 7, 7, 7, 7 títulos, banda! ¡Siete títulos consecutivos! ¡Somos el equipo más exitoso de Europa en la actualidad! ¡Somos el mejor equipo de Europa ahora mismo! ¡Esto paso! ¡Yo paso de celebrar! ¡Yo paso de celebrar porque ya estoy pensando en mi siguiente paso! ¡Que tu enemigo nunca sepa cuál va a ser tu siguiente paso! ¡Fútbol Club Barcelona! ¡210.000 euros, banda! ¡Hemos dicho de esperar al balón de hielo, ¿verdad? El que nos van a dar del mejor pecho friador de toda Europa. ¡210.000 euros semanales es muchísimo más de lo que nos han ofrecido salarialmente en cualquier otra oferta que hayamos tenido antes, ¿eh? ¡Es muchísimo más! ¿Esperamos a ganar el balón de oro como hemos hablado antes en el chat? ¿O hacemos una encuesta? No creo que salga esto ahora, ¿eh? No te puedes ir al Barça, quedaste en ser el jugador del pueblo. ¿Qué pasó con eso? ¡Es verdad! ¡Banda, es verdad! ¡He visto dinero y se me ha ido ya! ¡He visto dinero y se me ha ido! ¡Banda! ¡Iba a ser el jugador del pueblo, el elegido para destruir a todos los grandes clubes! ¡Hemos fichado a Kimmich! ¡Tenemos a Dalot de lateral derecho! ¡Quimpembe de central con Militao! ¡Hostia, tenemos equipazo, eh! ¡Nos quedamos, tío! ¡Tenemos equipazo, eh! ¿Qué es este equipo, tío? ¡Esto es de coña! Alisson, 90 de media ¡Dalot, 85! ¡Quimpembe Militao, 86-88! ¡Chuck Norris, 67 de media! ¡Pero oye, es Chuck Norris! ¡Da igual! ¡Neves, 86 de MCD! ¡Kimmich, conmigo, de 90! ¡Y Leonardo, 86! ¡Arriba, Rodrigo, 88! ¡Gabko, 88! ¡Y Jota, 86! Salah, yo creo que Klopp lo ha vendido El club lo ha vendido Y Alexander-Arnold lo ha vendido También y ha fichado a Dalot Que Dalot es un pedazo de lateral que flipas, eh Vamos a simular, eh Vamos a irlo simulando Vamos a ir hasta el Balón de Oro, va Súbanse a la escaloneta Este es el año de Mundial, eh Este es el año de Mundial Contra Brasil, tenemos que destrozarles, man Y contra Ucrania Que están... Uf, que contra Ucrania me va a saber mal ganarles De verdad, con esto de la guerra Peinado para el Mundial Yo creo que va a ir calvo al Mundial, eh Fuera joda que vamos a ir pelados al Mundial De crack 1-3 Goles de Gapko Gapko y Rodrigo Y Gapko también ha marcado y expulsado Último día de mercado, banda Un rapadito peruano bien fachero Yo creo que vamos a ir rapadísimos al Mundial, eh ¡Una polla! El Real Valladolid acaba de fichar A Arda Guller, banda ¡Vamos! Me cago en la madre que me parió, chaval ¡Una puta polla que ha fichado el Real Valladolid Tarda Guller, chaval! ¡Qué simulación es esta, por favor! ¡Por Dios! De Clan Rice al Real Madrid Viene el Lipsic a por nosotros, según esto Interesados 20 años MCO Leonardo Interés del Lipsic Jude Bellingham Al Manchester City Puede ser Mount al Frankfurt Nada, viene el Lipsic Banda Rechazamos al Lipsic Daniel Maldini El hijo de Maldini Al Salke Giovanni Di Lorenzo Del Barça Al Olympique de Lyon El Olympique de Lyon Que sigue haciendo Equipardo Ricky Puig Ficha por el Everton Y Jude Bellingham Al Manchester City Oficial Fekir Al Borussia ¿Y algún fichaje más? Ninguno más Banda Banda De revulsivo Contra Brasil Leonardo Con 20 años Ya vale 200 millones Y yo con 25 Valgo Verga Sale el 10 de Argentina Dispara una vez a portería Potenciado 2 Sencillito Banda Salimos de Extremo derecho Nos está poniendo de extremos Scaloni Me gusta Me informan de que Messi y Riquel Me andan en el palco Banda Me cagué No Cantadita Nuestro portero Que hacía el Dibu Si hombre Ese pibe Se cree en Leonardo Vale Hola crack ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Mira Esto es velocidad ¿Vale? Esto es velocidad ¡No! ¡De Rabona! Ah bueno Me ha atravesado la pierna Banda Me ha atravesado la pierna Esta es una técnica secreta Que se trata de juntar las dos rodillas Y no lesionarte ¿Vale? Vienen por aquí Hacen un poquito la del Que pingue pam Al portero Y Y para adentro pa A la selección del yoga bonito Yo le juego Más bonito Para los pibitos de la grada Que han venido a Maracaná Con la camiseta de Argentina Respect para esa gente Como defiendo ¿Eh? Vale Dame la Dame la pa Que les enseño el cachao Les enseño la técnica de cachao La técnica secreta De la carrera del tigre La carrera del tigre ¡Bamba! Toma pa Bah Estamos preparados Estamos preparados Es nuestro momento Es nuestro momento Toma pa Te veo ¡Uy! Como salvó el perro ¡Qué control! ¡Diablo! ¡Bú! Simplemente Fútbol Coca-Cola Joga mucho este pibe Bamba Argentina Papá de Brasil Finalmente Que con este jugador Pasamos de mundiales A Brasil Y nos convertimos En la selección del mundo Con más mundiales Gracias a este jugador Árbitro Pitella al final Por favor ¿No? Que Pitella al final El árbitro ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Poca afición de Argentina Ha ido Me voy a enfadar Me voy a enfadar ¿Qué pasa con la hinchada? ¿Qué pasa con la hinchada argentina? Le ganamos a Brasil ¿Dónde está la hinchada? ¡No! ¡Humilde! ¡Humilde! Leonardo Levantando a Vini Titulares ya Por fin en la selección A ver si podemos entrenar La Juve Bamba Vale Importante Importante Oferta de la Juve Importante Cualquier oferta Que aceptemos Ahora Es para el siguiente mercado Cuando ya Supuestamente Nos habrían dado El balón de oro No lo veo Juré destruir gigantes No unirme a ellos Antes que la Juve Me iría Me iría al Milan La verdad O al Inter Vale, vale, vale Vamos subiendo Vamos subiendo Estamos a punto De titularidad Ya con Argentina Ya toca la titularidad Mira, esto Vamos a ir directamente Al resultado 2-1 Gol de Galicia Juniors Además Somos los mejores ¿Qué onda Con el Atlético? La verdad Si vamos a algún equipo De España Me gustaría que llegase La oferta del Villarreal Pero de momento No llega Pero estaría guapo En un futuro Ir al Atlético de Madrid Y domar al Barça Y al Real Madrid Banda 11 del Borussia Coble Romagnoli Diego Carlos Timber Emre Chan Adeyemi Oskar Wirtz Lang Hostia Wirtz Han fichado a Wirtz Se nos complica bastante El Borussia con esto Poca broma Porque Wirtz Wirtz es Porque Wirtz Es MCO Es bastante bueno Y ya está ocupando La plaza de MCO Tienen mucha más media Que nosotros En el Liverpool Ahora mismo Real Madrid Voy a rechazar Al Real Madrid Banda Volvemos a jugar Con Argentina Doble partido Contra Dinamarca Madre mía Hijo de verdad Bueno Contra Dinamarca Puede que Logremos por fin Hacernos titulares De Argentina Y este centro de beca ¿En qué opinan? ¡Oh! ¡Me vengo! ¡Oh! ¡Me vengo! ¡Blu! Simplemente The Lord of the Night El Señor de la Noche Vale, pa Vale, pa Contra Letal Contra Letal Arraga por la derecha El genio del fútbol mundial Messi, 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 Messi ¡Cántalo! ¡Cántalo, carajo! Marco Argentina Mira que rabona, pa Madre mía Que golazo Chicos Mira, 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 mira ¡Pum! Dinamarca-Galicia Genio del fútbol mundial Garnacho Hay chicos Gazpacho con el 49 Había pedido la pelota, eh Pero lo cerebro, lo cerebro Me ha quitado el hack-trick este man Pa ¿La gano o no la gano? La reconcha de la puta madre que me parió Nos ha metido Dinamarca Gente Tenemos que desaparecer como selección Esto es una deshonra Este año es el mundial Estoy cansado yo también un poco de echar amistosos todo el rato Genio, 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 genio Genio, 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 genio ¡Oh! ¡Humilde, pa! ¡Humilde! Se hace la jugada entera Y deja sentado a portero y defensa Con un pasecito de tacón Asistencia top mundial Deja sentados a dos Y fíjense, fíjense cuando se creen que va a definir ¡Pum! Taconcito, pa La segunda La segunda asistencia La segunda asistencia, chicos Hemos marcado dos goles Y hemos dado dos asistencias ¡Dibala! Grande Dibala, pa 5-1 Dos de Leonardo Dos de Calvo Y uno de Dibala Uno de tiro lejano Pero nos añadimos esto Arquetipo cañón Este arquetipo te convierte en un auténtico peligro Cada vez que golpes el balón Es lo que quiero ¿Cuánto se nos queda de media? Estábamos en 86 Gente 87 de media 20 años ¿Cuánto tenía Messi? ¿Me lo pueden buscar esto de verdad? ¿Cuánto tenía Messi de media En el Barça Con 20 años? ¿Me lo pueden buscar, por favor? A ver qué tal el nuevo prototipo Camión 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 en vez de cañón, eh Ojo No, 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 no Ni de coña ¡Vamos! Hostia, la vi fuera La madre que me parió Leonardo nunca falla Buenísima la celebración del gol Ahora sí Ahora sí ¡Uh! Samba Enorme Con Enzo, chaval ¿Dónde estará Enzo? ¿Seguirán el Chelsea y Enzo? Remontada Tranquilos Yo aquí Da la pa, da la pa Me da tiempo a uno Me da tiempo al último Ahora sí Ahora sí Ahora sí Inalcanzable Inalcanzable He salido He salido como nuevo Me filman En 4K De verdad Imagínate Que vamos a empate Y es la final del mundial Y me pasa eso Tío ¿Qué harían? Yo es que tiro la play Por la ventana De verdad ¿Cuánto queda? Por favor ¿Dónde está el calendario? Noviembre Panda Me la juego Me voy a fumar todo noviembre Me baja muchísima confianza Bueno, estamos como reservas ¡Uy, Dios mío! La cagamos, eh La hemos cagado pero bien La hemos cagado pero bien Yo no sabía que pasaba esto Bueno, ya entramos Entramos como suplentes No se pongan histéricas Que sí, que sí Klopp Que no te preocupes Lo siento No volverá a pasar Vale, esto lo vamos a jugar Si jugamos como suplentes Lo jugamos rápido Jugamos como Leonardo Nos volvemos a hacer otra vez Con el equipo No te preocupes Otra palacio de cristal Salimos como SD Segundo delantero Uf, esto me ha volado mucho Somos ahora mismo Delantero del Liverpool Pa Sigue Salah en el equipo Bueno, 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 bueno Somos el hazme reír Del Liverpool Ahora mismo El hazme reír Del Liverpool Friolicia lo hizo de nuevo Mano Grande mi tío Paco Grande mi tío Paco Robando al palacio de cristal Vamos Rodrigo Vamos Rodrigo Salvador Rodrigo Banda Rodrigo mola En el FIFA No me esperaba para nada Estar remontada Siendo totalmente sinceros Y voy a por mi gol Banda Nah, en verdad En verdad voy a dar Iba a dar asistencia Pero no No pudo ser Bueno, remontada tío Ya está No se puede hacer nada más O la liga colombiana tío Junior de Barranquilla Me creo a pique en el junior de Barranquilla Yo creo que le hemos cagado simulando todo Esto lo vamos a tener que ir jugando Le hemos cagado simulando Literal Banda Me arrepiento ¡Pum! Para adentro The Lord of the Night El señor de la noche Para los que no sepan inglés Volvió ¡Qué asistencia más buena banda! Le tiré a drede al portero Para que rebotase Y este man Marcase prácticamente solo Mil de IQ Simán Brian Es que estamos esperando A que llegue diciembre Y nos den el balón de oro Porque me han dicho Que si no Me ha dicho la gente del chat Y mucha gente también en YouTube Que si no me quedo en Liverpool Hasta diciembre Y que den el balón de oro No me lo van a dar Estoy aguantando toda esta temporada Solo por el balón de oro El balón de hielo Samuel, Lore de Ronaldo Ya se habla con su padre Sí, sí, sí Sí, por eso nos dejó hacer el lululu Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca ¿Me darías el derecho A meterte tremendo palo? Dijo que sí, banda Joder ¡Vamos! ¡Coño, tío! Por favor Es que hay momentos en los que dices Es que es imposible meter un gol Por fin Grande en Kunku No hay Copa América tampoco Es una vergüenza eso ¿Asistencia? No, porque le pasé a Luisito Comunica Díaz ¡Ey! Eso es roja, penal, cárcel Ay, que me ha podido lesionar, banda Es una de las entradas más duras que no se han hecho jamás Roja y cárcel y penal Es una entrada brutal, eh Es una entrada brutal De cárcel Miren Es de cárcel, tío Va a lesionarme Duerman a este jugador, por favor ¿Por qué me la pasas aquí? Vete a tomar por culo, tío Todos los porteros contra mí son Joanluigi Muzón Pita ahí al final, árbitro, por favor Que van a matar a alguien estos tíos Ahora sí que pitas Ahora que iba a meter Leonardo, sí que pitas De momento no ha salido nada del Balón de Oro, ¿verdad? 20 de diciembre Vale, perfecto, tío Perfecto, tío Sabiendo ya la fecha me quedo mucho más tranquilo Tengo miedo a pasarme de fecha Literalmente hice la de Balotelli, banda He hecho literalmente la de Balotelli Literalmente La de Balotelli Si me cambia Ahora mismo Klopp Lo entiendo Aquí mete todo el mundo Menos yo ya Estoy perdiendo el duende, banda Saharan, ¿cómo estás, crack? ¿Todo bien? ¿Listo para la gala del Balón de Oro? Ojalá o no ¿Estamos perdiendo Prime? ¿Estamos perdiendo Prime o no? El Prime yo creo que lo vamos a recuperar O sea, no estén nerviosos por eso Dan el 20 el Balón de Oro Vamos acá Banda Creo que se viene Balón de Oro No hay Balón de Oro todavía ¿Cuándo es el Balón de Oro? Si no es en Diciembre Me voy ya O sea, si pasa Diciembre Y no ha salido nada el Balón de Oro Me piro ya Me la pena Yo contra el mundo 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 Literalmente yo contra el mundo Volvió el jugador del pueblo, banda Volvió el Prime Dando la victoria al Liverpool El conche es un mare de Klopp Celebrándolo conmigo cuando me tiene de reserva Es un sinvergüenza Es un sinvergüenza Klopp Primer gol después de dos semanas Ya es Prime Volvió el Prime, efectivamente Penal Penal que he provocado yo, por cierto Penal que he provocado yo, por cierto Y mi tío Paco que lo ha pitado Si es calvo es mi tío Paco Las pita todas Nada, Rodrigo Mételas tú Mételas tú La fumada del año Patrocinada por Rodrigo, chicos Definitivamente es cine Venga, va Este gol se lo voy a dedicar A la gente que no tiene luz Otro más Otro más Otro más En el 89 Ya vámonos de aquí, por favor Pita el final, árbitro Vámonos ya a casa Que hace frío Espérate, ¿puedo hacer hacktrick En 10 minutos jugados? ¿Es posible? ¿Es posible esto? No, es posible El portero decidió que no Balón de oro Me lo tienen que dar ya, eh Por favor ¿Tarra de mundialito de clubes? No, tío FIFA es una asquerosidad Y no tiene mundialito de clubes Ni tiene tampoco la Copa América Cosa que me parece lamentable La verdad ¿Cuándo llega el balón de oro? Tiene que estar ya el balón de oro A ver si me lo han dado O no ha salido en noticias Jugador del año Cero De momento no han dado El balón de oro Entiendo Banda Llevamos 165 partidos jugados Ganados 129 Empatados 22 Perdidos 14 partidos En toda mi carrera, eh 135 Asistencia 64 Somos Dios O sea, me desea Me suerte Mañana tengo un partido Eh... Suerte al rival Se la deseo A ti nada, man Porque eres un monstruo Y vas a meter 17 goles En el 81 Con Leonardo Lo podemos hacer Contra el Manchester United Vamos perdiendo, eh Sale Galicia Veremos qué pasa Para los pibitos de la grada Lo primero Que hace mucho que no nos mandaba ninguno ¡Vamos! Lo avisé Lo avisé Lo avisé Lord of the night El señor de la noche Vamos, coño Están nominados a Roland de Oro en Noticias Ni de coña, de verdad, lo miramos ahora Dame, dame, dame Dame rápido, coño, venga, que queda poco tiempo Podemos hacerlo, ¿eh? Podemos hacerlo Rodrigo, vete, vete al medio Toma, Rodrigo ¿Qué haces, Luis Díaz? Ay, Dios mío, chicos, me quita años de vida Luis Díaz, de verdad Empecé este modo carrera con Con 30 años y por Luis Díaz Estoy en 55 años, tío, mentales Pecho friando, chicos Estamos con uno menos Estamos jugando con uno menos Y me ha puesto de central No tiene ningún puto tipo sentido esto Me la pela defender, solo ataque Y lo intentas Y lo intentas Y lo intentas Y tu equipo está lleno de muertos Y lo sigues intentando Chicos, ¿quién confía? Que lo ponga por el chat ahora mismo ¿Quién confía? ¿Quién lo pone por el chat? ¡Ay, cabrón! Último corner ¡La cagamos! ¡Maten a Garnacho! No le maten, no hagan falta ¡Hostia, tío! ¡La tuvimos, eh! ¡Ah, pecho friada! Pecho friada como siempre, tío Siempre pecho friando Equipo del año de la UEFA 2025 Nuestra lista de centrocampistas Los expertos han analizado a conciencia El rendimiento de los jugadores Pertenecientes a clubes europeos en 2025 Y los hinchas han votado Para dar forma al equipo del año de la UEFA 2025 La alineación definitiva se anunciará el 14 de enero Y estas son nuestras apuestas para el mediocentro Tiago, Liverpool Bellingham, Manchester City Valverde, Real Madrid Leonardo, Liverpool Creo que ya lo dieron, Samu 14 de enero ponía, eh Mira que pase te ha dado Rodrigo Pá Asistencia Asistencia de Leonardo Aún no han anunciado el balón, eh Con 100 Yo, aquí Yo, aquí Yo, aquí Cuando yo juego Ustedes se callan Y miran para ver cómo se juega este deporte Cristiano Ronaldo Lo partí El elegido de Dios, banda Simplemente el elegido de Dios Acarreando a este equipo De nuevo De nuevo One more time Once again Una vez más Es que el arquetipo de disparo lejano cañón Está, está roto, eh Mira, mira Mira lo roto que está ¡Bua! Casi matamos al portero Y me la pela 3-0 3-0 Asistencia Y dos goles de Leonardo Balón de oro Por favor Ven ya Necesito el balón de oro ¿Puedo entrenar? Entrenamos, mira Simulamos Estamos ya cerquita La titularidad Balón de oro Por favor ¿Cuándo balón de oro ya? El Leicester Rechazamos al Leicester Pero está guapo Hacía tiempo que no nos llegaban ofertas Yo creo que ya nos están empezando a llegar otra vez Newcastle Rechazamos Newcastle No me voy a volver otra vez a la Premier Pero mola Mola como llegan ya De este perfil Los equipos, ¿sabes? Ya no son Real Madrid o Barça Estamos en enero Y no ha llegado el balón de oro ¿Qué ha pasado con el balón de oro, banda? ¿Cuándo dan el balón de oro? De verdad El equipo del año Anunciado por la UEFA Leonardo Liverpool Estamos en el equipo del año Siempre es el segundo jueves de diciembre O sea, no me han dado el balón de oro De verdad ¿Cómo se puede ver Quién ha ganado el balón de oro? No sale si no te lo dan a ti O alguien del club Me pasó en un modo carrera De verdad De verdad no me han dado el balón de oro Estamos de coña Es un robo mayúsculo Y el Liverpool no me ha respaldado Y encima me tiene como suplente el Liverpool Es un robo mayúsculo Esto ¿Cuánta media tenemos? 88 de media, banda 88 de media Literalmente Me voy a ir de este equipo Pero me tiene que llegar una oferta ¿Cuándo cierra el mercado? El 31 Estamos El 20 Quedan 11 días Para que llegue oferta Veremos que oferta nos llega Banda Cuando la vida Te da hostias Siempre hay alguien Que viene a salvarte ¿Podré hacer con el Napoli Lo que hizo el Diego? ¿Puede Leonardo Sacar campeón al Napoli Como lo hizo el Diego? ¿Como lo hizo Maradona? ¿Qué opina el chat, banda? Voy a abrir encuesta La gracia del Napoli Es que me da igual Que jugadores tengan El Diego le daba igual Quien estaba en el Napoli Ganó que nos vayamos al Napoli 74% de la gente Ha votado que nos vayamos al Napoli Último día de mercado Tenemos la oferta del Napoli Y veremos Que más nos puede llegar Día muy importante Actualmente Falta una hora Para el cierre de mercado Y de momento Solo ha habido un equipo ¿Firmo? ¿Firmo o no firmo? ¿Firmo o no firmo? Chicos Nos vemos Nos vemos En el próximo vídeo Chicos